El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que iniciará un proceso de renovación de la plana gerencial de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima Corpac. A través de sus redes sociales, indicó que esta medida se adopta con la finalidad de mejorar la administración del servicio de tránsito aéreo en todo el país. Igualmente, dicha cartera, liderada por Paola Lazarte, lamentó la cancelación y postergación de vuelos que afectaron a la ciudadanía en los últimos días.